Pues ahí, no sé, yo creo que entré en una crisis ya psicológica muy, muy gruesa, porque pues ya había sido así como tres años de que te estén moliendo la existencia, ¿no? Así, en ese inter ya, ya habían pasado dos años, más el que, más otros dos que me eché en Puerto Vallarta. Y pues llegó el momento en que yo pensé que me había vuelto loca, porque no dormía, aunque me inyectaran para dormir. No dormí, o sea, una cosa fea, horrorosa, ¿no? Me quería suicidar, o sea, entré en crisis, así, gruesa. Irene, pues me sacó de la, así como de la depresión, como que, ay, vamos a pintar, o vamos a leer, o hay que hacer algo, ¿no? Y pues crece, ella sobreviví, ¿no? Tengo una compañera y ella me hace fuerte. Con lo que necesito aquí, yo y ella nos echamos la mano y aquí he conocido a ella. Ella me hace levantar de cada caída aquí, es muy... He encontrado lo que realmente es una amiga aquí en la cárcel. Porque afuera nunca tuve una amiga, vaya, aquí la vine a encontrar. Y ella me da muchos ánimos de salir adelante. Y pues aquí nos sobrellevamos las dos. Recuerdo que opté por pegarme mucho a Dios. Y yo decía, tengo que pegarme a Dios. Y me acuerdo que todos los domingos te le andaba por toda la pena con la campana. Vamos a misa, chicas, vamos a misa, que es lo único que nos va a dar la libertad. No, no física, pero sí, sí moral. Sí, sí, no ibas a sufrir tanto porque sabías que contabas con la ayuda de Dios. Eso te fortalece bien harto, apegarte a Dios porque te fortalece y te llena de vida. Te llena de vida mucho porque te da fuerzas, le pides fuerzas y te da fuerzas. Por un lado se me hace como que una experiencia de que aprendes a valorar todo. Pero ya, ya es mucho, cuatro meses. Ya aprendí la lección. Sí, de hecho han traído cursos de costura, de repostería, de manualidades, hay de carpintería, hay muchas cosas. El pirografiado también hay, viene siendo dibujos pero quemados en madera, ya sea en madera o en baqueta que es piel. Y también enseñan dibujo, cursos de dibujo, inglés, está la escuela preparatoria y todo eso. De hecho sí nos apoyan bastante. He aprendido a valorar aquí a mi mamá, a mi padre, a mi hija. Hasta a mi suegra, la he venido a valorar como más. Sí, porque antes no la valoraba. Te quedas sola aquí y eso es lo que cuenta. Te quedas sola y aquí nadie te va a poder, nadie va a estar contigo porque iban a estar así, de un lado o de otro. Teníamos equipos desde polibol, básquetbol, atletismo, fútbol, aerobics, obras de teatro que se hicieron muy buenas, donde nos caracterizamos muy bien. A eso sí, si no me daban el mejor papel yo no salía. Y tenía que ser el papel que marcara así el odioso, ¿verdad? No me gustaban los papeles odiosos, que ni hija de sudada, ¿sí? Y todas esas capacidades se dan ahí porque no tienes más que hacer. Dices, ¿y aquí qué hago? Me voy a la clase de aquí, me voy a la clase de literatura, me voy a la clase de contabilidad, me voy a la clase de música. O sea, aprendes muchas cosas, aprendes muchas cosas y te das cuenta de las capacidades que puedes llegar a tener. Y mi pasatiempo, pues, me voy a trabajar en un puesto de burritos y me espero ansiosa el día de visita para ver a mi esposo porque yo aquí hice la vida con una persona que es buena y él es el que me da motivos de seguir adelante aquí. Y pues, la vida para mí aquí ha sido muy triste en el Cereso. Muy triste, pero también para mí esto es como una escuela de que aquí he conocido personas buenas, personas inocentes y he conocido todo lo que es malo, ¿sí me entiendes? Y es mi primera caída y espero ya que nunca haya otra. Que te la prestemos que van a ver. ¿Qué es la fe? Miren, aquí es una... aquí es escuela. Aquí es la biblioteca, miren, donde venimos a ver los libros. Luego, no, esto no me gusta. Me gusta algo más... Sexy. Mira, esta es para tu María. En este libro nos enseñamos a muchas cosas, ¿verdad? Ah, pues, también tenemos computador, ¿verdad? Préndeme. Tú nomás, así nomás, no me voy. Están mis enchufadas. Yo también he estudiado en la guitarra. Yo estudio la guitarra ahí abajo. ¿Eso no tiene la problema? Sí, bien. No, 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 no. Te voy a cantar una canción de amigas. Sí. No, 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 no. Es que ya no me acuerdo. Sí. Una vez otra, lo metes. Nada más que hay una tapa muy dura. ¿A poco se lo vuelve? Sí. Sí. Y luego todas las cajas aquí vienen en vez de material, y ellas lo van revisando y lo van poniendo en una caja, y ya cuentan las cajas, se le viene un tralier y se la lleva. O no mucho, pero sí. Cien pesos por día. Pero cuando a veces nos va bien... Como les indese de mandar allí se puede hacer un festejo, no, mira, ya hay un rastador en vez de aquí. Culpable, de inocencia. No dejes que nadie caiga en esta trampa. No dejes que nadie caiga en esta trampa. No dejes que nadie caiga en esta trampa. 28. Ahí es un mundo el reclusorio, porque puedes encontrarte desde el caso de las niñas, de los niños, la relación con las mamás, la relación entre las mujeres que existe dentro del reclusorio, que es muy interesante, porque hay un ejercicio de poder de algunas, pues de algunas mujeres, como en todos los lados, ¿no? O sea, desde la figura que es la institución, como la directora, subdirectora, custodias, superiores, que se les llama dentro del ámbito de las custodias. Y en el mundo interior de las internas también es como un ejercicio de poder muy interesante. La relación entre las mujeres es algo que también a mí me llama y me sigue llamando mucho la atención porque es como esta no sororidad de las mujeres entre las funcionarias, pero dentro del mundo de las internas sí existe esa relación mutua y de cooperación entre ellas. Es cuando hay un momento muy especial y muy humano, hay mucha solidaridad entre ellas. A mí me gustaba ayudar a mis compañeras cuando tenían fianzas pequeñas a juntárselas y que se largaran. Porque por gansitos estar ahí, por medias, panty medias, un brasier, o sea, y dices cuatro o cinco meses en el pinche reclusorio por una estupidez. Hay reclusos que por robarse comida, agua para beber, para sus hijos, están ahí. Y me llenaba de impotencia porque decía, ¿cómo por 300 pesos de fianza no sale? Pues es que a mí me cobran 32 mil pesos para pagar los daños del funeral de la persona que mataron. Y puedo alcanzar un beneficio porque trabajo y estudio, pero pues no tengo para pagar ese dinero. Si no, pues, si yo lo pagaría puedo salir en un año, nueve meses, pero no, el dinero es el que no me deja salir. ¿Y por qué no lo pagas? ¿Cuánto tiempo haces también? Veinte años más. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando lo quise dejar ya era demasiado tarde, le tenía mucho miedo. No sé si lo que usted conozca como miedo sería a chocar a algo, pero el miedo que se le puede sentir a una persona es tan fuerte, tan grande, que en realidad no le desea una vida como esa a una mujer, a una niña como yo en ese entonces. Todos los días golpes, todos los días maltratos, ver cómo cuando contigo ya acabaron, no puedes ni pararte, cómo van y golpean a tu hijo y van y le hacen desastre y medio, o sea, no. Yo no estoy diciendo que alguna vez mire que violó al niño, porque sería una mentirosa, pero ver cómo lo maltrataba, cómo le gritaba, cómo lo golpeaba, para mí era un tormento, más que los golpes que yo recibí. Sí, porque en realidad no se me hacía justo y cuando yo quise correr, no pude, porque a mí me encerraban con candado. Por fuera me cerraban la puerta, me cerraban el portón. No tenía para dónde correr. Es mentira que se haya erradicado el machismo en México. Hay un gran desprecio hacia el ser femenino de parte de las autoridades, de parte, y en la cadena de la degradación, la mujer es la que sufre en mayores carnio, porque no solamente es atropellada socialmente y en su casa, sino es atropellada por la ley. Vivimos en un país donde las mujeres creemos en los hombres, que todavía no tenemos igualdad de género, que los hombres son, en cierta manera, los sentimos como superiores a nosotros, que sentimos que el hombre es quien nos protege. Y hay ocasiones en que si ellos nos dicen, haz esto por mí, lo hacemos. Así, porque nosotros creemos en nuestro marido, creemos ciegamente. En primer lugar, porque en este país el hombre es el sostén económico de la familia. O sea, en una familia tradicional. Con los varones sucede que ellos sí miden las consecuencias, ellos sí saben de qué se trata un delito. ¿Por qué? Porque culturalmente están hechos para eso. El hombre sí se puede arriesgar, la mujer no debe arriesgarse. Sí, yo considero que este delito lo cometen las mujeres, pero los hombres no. Un hombre no es capaz de decir, ella no fue, fui yo. Y se trata de homicidio, y se trata de delitos contra la salud. Siempre las mujeres, en muchas ocasiones, tomamos la responsabilidad, asumimos responsabilidades que no son nuestras. No son totalmente inocentes. ¿Por qué? Porque hay una acción. Hay una acción que ellas realizan en nombre del amor, se podría decir, o en nombre de la típica historia, ¿no? De, pues, es el padre de mis hijos. Y no lo puedo abandonar. O no podía dejarlo. O no me importaba que me golpeara, pero el padre, porque es el padre de mis hijos, y, pues, las mujeres estamos hechas para aguantar en algún momento, ¿no? La mujer sigue siendo, a través de los años, mal vista en materia de criminalidad. ¿A qué me refiero? De que sigue el estigma contra las mujeres en el hecho de que una mujer que delinque es doblemente estigmatizada a comparación del varón. En la cultura de los mexicanos aún sigue siendo así. Y no creo que sea exclusiva. Yo pienso que es a nivel de toda Latinoamérica. O por exceso de creencia, porque creemos que él no me va a dejar ahí. O sea, efectivamente, él sabe que yo no hice este delito, que yo no cometí. Y entonces él va a ser, va a mover cielo, mar y tierra para que yo salga libre. Y cuál va siendo mi sorpresa, que él se olvida de mí, que ni siquiera me visita, que incluso ya tiene otra, y que abandonó a mis hijos. Pero una mujer falla no solamente como hija, sino falla como esposa, como madre y como mujer. Porque, ¿cómo es posible que una mujer llegue a una cárcel? Cuando una mujer la detienen, se acabó la familia. Se acabó la familia. El esposo le va a la madre y se busca otra. Y los hijos, regados, aquí y allá. Y si a un hombre lo detienen, una mujer se está hasta los 10 años aguantando la prisión del tipo. Yéndolo a visitar, manteniendo a los hijos y manteniendo a la familia unida. Es una cosa impresionante. Y mantiene al del bote, mantiene a los hijos, lo saca delate. Yo no sé cómo le hacen las mujeres. Pero somos unas chingonas, la verdad. O sea, es muy solicitado un hombre. O sea, siempre, los hombres siempre tienen quien vaya y les haga la visita conyugal. Y no siempre las mujeres tienen. Yo te puedo decir que son contadas las mujeres que reciben visita conyugal. Y en cambio aquí, no obstante que para entrar a Ceferezo a visita conyugal con los señores, las mujeres tienen que someterse a una inspección exagerada, que a mí me parece exagerada, porque les hacen revisión vaginal. Imagínate, antes de entrar a la visita conyugal, les hacen una revisión vaginal. Y cuando salen de nueva cuenta. A mí me parece así como increíble, pero lo soportan. Las mujeres lo soportan. O sea, es increíble, pero por tal de ir a ver a su marido, soportan todo. Para mí son como humillaciones. La religión te somete. Son reglas al final de cuentas. Te la inculcan. Y tú te tienes que comportar como tal. Entonces, el de, bueno, de las frases que yo he conocido mucho con las mujeres es la de, es tu cruz. Sobrevive con ella. Esa es tu cruz, hija. Curiosamente con los varones no sucede lo mismo. La misma religión nos dice que debemos de ser. Además, si nos ponemos a recordar realmente los votos matrimoniales, eso dice, ¿no? Que nosotros debemos de ser sumisas, abnegadas, obedientes, sometidas en cierta forma a lo que diga el marido, a lo que diga el esposo. La ley es la ley y la ley no distingue sexos, ¿sí? La ley dice, hombre o mujer que haga esto, tiene esta penalidad. Creo que en esa parte es justo, porque es equitativo, al final de cuentas. Pero si tú te refieres al conocimiento de los hechos, te vas a dar cuenta que es mucho más el hecho conocido por el varón, un hecho delictivo, que el de una mujer. En un secuestro, por ejemplo, hay veces que la mujer lo único que hace es alimentar a alguien a quien le dijo a su esposo, que era su huésped. Jamás pensó la señora que era un secuestrado. A eso me refiero, al grado de conocimiento. Y creo que las leyes a lo mejor tendríamos que considerar cuál es el grado de conocimiento sobre el hecho cometido, tanto en mujeres como en varones. Pero yo me enfocaría más a la mujer, porque generalmente en la práctica se ha dado de que son las que más desconocen cuánto, cuánto es un hecho delictivo. El problema es que muchas veces queremos ver a la mujer como la víctima de las situaciones. Que efectivamente hay todo un bagaje cultural y que efectivamente hay toda una historia detrás de las mujeres de un país donde el índice de machismo existe. Pero también muchas veces queremos ver a la mujer solamente a la víctima. Y a veces la víctima no es tan víctima. Y que seguimos creyendo que somos inferiores. Entonces, digo, seguimos creyendo porque a lo mejor podemos tener una profesión, etcétera, etcétera. Pero en algún momento seguimos metidas en ese discurso, ¿no? De arriba el feminismo, que viva el día mundial internacional de la mujer y seguimos cayendo en esas tonterías. ¿No? Y ahí está la diferencia, ¿no? O sea, ¿por qué hay un día internacional de la mujer y por qué no hay un día internacional del varón? Porque creemos que seguimos siendo inferiores y que tenemos que luchar para romper eso. Cuando la lucha debería ser diariamente con nosotros, ¿no? Pero a veces las peores enemigas de las mujeres son, somos las propias mujeres. Hay un gran egoísmo, hay un gran miedo de comprometerse con las demás mujeres. En darnos cuenta de cómo las mujeres podemos ser como un abanico de diferentes posibilidades como mujeres. Pues soy la mamá, soy la hija, la hermana, la tía, la abuela, la... no sé. Pero mi condición es estar privada de mi libertad, ¿no? Y por ser mujer, bueno, mi familia se olvidó de mí. Mis hijos no vienen a visitarme. Yo pasé un buen, buenos días de mayo dentro del tratosurio viendo a mujeres que realmente te das cuenta del significado de ser madre, ¿no? Por ejemplo. En los ocho años que llevo aquí, nomás he visto a mis hijos cuatro veces. Y después se los llevó su papá y ya vinieron a los dos años y luego ya volvieron a los otros dos. Y ahora ya tengo cuatro años que no los miro y llevo ocho años aquí en el Cerezo. Este, por ese lado, pues yo le tengo que agradecer mucho a mi familia que de algún modo cuidaron a mi hija. Aunque económicamente y todo tuvo, pues no me tuvo a mí. Y entonces ahí fueron las, pues ahora las circunstancias que se están dando con ella que, pues ya no entendió el que yo me volví a casar, el que tuve otro hijo, se sintió desplazada, se sintió abandonada y se largó de mi casa y de mi vida. La perdí una vez y la volví a perder. Pues ahí, ¿qué te puedo decir? Ahorita sé dónde está y vive con un tipo que vale un pinche cacahuate, pero pues no quiere dejarlo. Yo creo que ella siente que, pues ahí tiene a lo mejor lo que le faltó, pero, pues ese ha sido mi mayor castigo. La cárcel no, mi hija. La cárcel me vale madre. A mí el castigo es que mi hija se haya ido de mi vida tan pronto. A veces si quisiera, pues ya morirme, yo sé, pero pues no. Yo sé que tengo a mi hijo y, pues que él no ha insistido. Me faltan siete años para poder salir de aquí. Pues hacerme vieja, yo creo. Porque en realidad mi vida está hecha aquí. Yo ya tome un niño. Tiene un año mejor. Espero algún día poder estar con él ahí afuera. Que crezca a mi lado, como no lo hizo su hermano, pero en realidad yo se lo veo muy bien. Si alguien tuvo la culpa aquí fui yo. Por no haber visto las cosas. Por no haber conocido a ese hombre. ¿Cuánto tiempo van a llorar a mis hijos? Que no me voy a ver ni yo a ellos. Entonces no puedo ni hablarles porque no tengo por qué. O sea, como si estuviera muerto, pues ya se acababa todo. Ya era un problema para ellos. No sé, no sé qué va a pasar con mi vida. Aquí le echamos ganas y, bueno, a mí, principalmente, a mi motivación son mis hijos. Yo imagino que para muchas también, ¿no? Pero, inclusive, mi hija pasó un percance de que ella me la violaron hace poco. Pero, ha salido adelante, le he echado ganas. Y ella me dice que me ha ido esperando. Pero, pues, cuatro días para ella. Son muchos, pero, pues, aunque Dios me dé esas dos fuerzas para seguirles dando a mis hijos y salir bien de aquí. Pero, pues, dentro de todo lo que cabe aquí no es cárcel realmente. Que tenemos libertad de andar en los patios. Y nosotros, pues, andar aquí afuera, tenemos, contamos con un trabajo. Y vivimos, pues, en lo que se puede decir muy bien. Pero, pues, la única presión de nosotros son nuestros hijos. Y salgo a Pimpinela y cuando salgo veo a mi hijo, a mi mamá, a mis hermanas. Y a todas y yo. ¿Qué onda? ¿Qué hace mi familia aquí? Me acuerdo que me metí y les digo, chicos, está toda mi familia. Y me dijeron que no iban a venir. Pero, ¿estás tranquila, sí? Recuerdo que salgo sola y ponen dos cortinas blancas gigantes, gigantes. Atrás estaban mis compañeras todas vestidas de blanco. Y salgo y canto la de señora, señora. Pero ese día era mi sueño, volver a mis compañeras vestidas de blanco. Cuando abrieron las cortinas, volteé y las vi. Y...